Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Trading, un nuevo vídeo en el canal sobre Order Flow. Estaba deseando traeros este contenido y de hecho lo llevaba pensando bastante tiempo porque os traigo un fragmento de la Trading Team, ya sabéis que la Trading Team es la mentoría grupal que llevo a cabo con mis alumnos de ArmadaFX y pues bueno, en estas mentorías lo que hacemos es operar en vivo el mercado, analizarlo, analizar contexto y pues cuando surgen entradas operar y hacerlo todos juntos en grupo. Y digo en grupo, por eso os traigo este fragmento porque a pesar de que el Trading es una actividad que hacemos de forma muy solitaria y que puede parecer en muchos momentos poco comprendida, porque pasamos muchas horas solos delante de las pantallas y esto nos hace estar como un poquito más apartados del mundo real, ¿no? Por así decirlo, porque la gente al final en sus trabajos pues tiene contacto en las oficinas pues con compañeros y demás o incluso pues bueno, aunque trabajes desde casa pues siempre tienes ese contacto mínimo con tu jefe, con compañeros o algo. Pero nosotros los traders no es así y lo que os he querido traer con este vídeo es que nosotros dentro de la Trading Team como grupo estamos llevando muy bien esta actividad solitaria. Lo digo porque cuando operamos en grupo soltamos las emociones, dejamos fluir las operaciones y de esta forma pues lo pasamos bien haciendo lo que más nos gusta que es operar los mercados. En este fragmento vais a ver cómo salen a reducir las emociones de todos los que estamos dentro del grupo haciendo que esta actividad solitaria parezca incluso divertida y vais a poder observar también como muchos de los compañeros están operando con cuentas reales, otros de ellos estaban ya con cuentas fondeadas, cuentas live fondeadas y lógicamente aunque estemos en grupo y estas emociones se sobrelleven mucho mejor porque entre nosotros nos apoyamos, es inevitable pues alegrarse o pasarlo mal en algún momento y esto se nota dentro de la conversación. Así que bueno, prefiero poneros directamente el fragmento para que seáis vosotros mismos los que lo veáis y que me podéis dejar abajo en los comentarios qué os ha parecido y si os parece interesante hacer trading en grupo o hacer trading pues con personas que estén en vuestro mismo nivel y que encima de poder apoyaros dentro de esa soledad pues que podáis extraer de ellos también un aprendizaje y podéis aprender del resto de compañeros porque al final esto es lo que estamos haciendo dentro de la trading team. No me alargo más, os dejo directamente con el vídeo, dejadme como he dicho antes abajo los comentarios y antes de seguir os voy a dejar por aquí arriba una etiqueta donde vais a poder ver el último vídeo que hicimos en el canal donde hablábamos del éxito que está teniendo Eugenio con las cuentas de fondeo que por cierto os informo que a día de hoy continúa operando con su cuenta de fondeo. Si quieres saber más de la historia de Eugenio podéis pinchar en este vídeo y lo vais a ver. Sin más os dejo con el contenido y espero que os guste. Bueno el mío es de 329, también interesante. Qué buena la información esta que nos da siempre del ninja. Es que no sé cómo compartir la pantalla para que la veáis. Aquí en Google me parece que lo vamos a tener fastidiado. Chicos voy a hacer una entrada. Yo creo que también voy a hacer la mía. Ahí, ahí. Oye a mí me gusta mucho esta entrada. No, es que ahora nunca. Creo que es que es una entrada. Esta entrada sí me gusta. Nos puede nos puede barrer por el stop con el ATR de 15, de 20 y algo. No me gusta ese ATR nada, nada. Pero bueno, vamos a... Estás dentro también. Vale, chicos. ¿Los demás estáis todos dentro? Estamos adentro. Encima con la cuenta fondeada. Bien. Mucha confianza. Bien, chicos. Vamos a ver. Vamos allá por ello. La entrada es de libro. Es de nuestro plan de trading. Salte... Bueno, pase lo que pase. Salte stop o salte carnet. Todo el mundo de aquí tiene que salir orgulloso porque es que es entrada de libro. ¿Vale? Yo también entré, Miguel. ¿Ah, sí? ¿También? Sí, también. Con la de... Con echando aquí... En 58, 63 entré. Bien. Sí, todo lo que sea 60, 61, 62, 63. Todo eso es... Es un... ¿Dónde crees que... Consumió un montón de limitada. Profit, profit. Profit, profit. Profit, profit. Vamos allá. Order placed. ¿A mí me tomó? ¿Cuánto había que poner? A mí, a mí, a mí, a mí, chicos. Bien. 15 puntitos ya lo tengo. Bien. Me dio 15 tics. ¿Cuánto hay que pedirle? ¿Uno a uno? ¿Uno a uno hay que pedirle? Yo he pedido uno. Ok. 23 tics le he pedido. 17 tics. Bien, chicos. 17 tics. 18 tengo un contrato dentro. Vamos, Fede. Sí, señor. Uy, se fue, se fue, se fue. Esto se va. Yo le pedí 15, me dio 15. Bien, Marta. Yo le puse 17. 17. Para pagar la pensión, como dice el jefe. Sí, señor. Sí, señor. La próxima. Vale. Vamos a hacer... Entré con un contrato. Entré con un contrato para hacerle caso al crack. Sí, chicos. Yo hubiera ido más apalancado, ya me conocéis. Pero es que con estos ATRs, de verdad, uff, y con este contexto de rango que tenemos en H1. Bien, Fede. 25 y 18. Genial. También con la cuenta live. Sí, sí, sí. Bien. Guau, mira, se fue la mierda. Qué hijo de puta. Sí. Matías, has entrado. Quería dejar el break-even, ¿eh? Quería dejarlo y... Sí, sí. Vale, Matías, has entrado también. 16. Bien, 16. Me acaba de entrar ahora mismo un bit trade de bits de 195 contratos a mí. Yo digo por si acaso... Gracias por avisar, pero vamos, ya todo el mundo debería de estar fuera. Mira, Fede ha estado a punto de dejar un break-even y hubiera sido la mejor estrategia de todas, pero claro, no podemos adivinar el futuro. Rafa, ¿tú lo has salido con cuánto al final? Con 15. Bien. Es que lo que tengo que marcar es 1 a 1. Bien, sí, señor. Sí, señor. Sí, yo también. 16. Sí. Miguel, a mí me cerró. Yo estoy viendo aquí el... Yo había puesto 17 ticks, pero me cerró con 18. Estoy viendo aquí el journal. Esos ticks que dices, bueno, 10 dólares más, no, no está nada mal para un Eli Editor. Para un café. Bueno, para pagar 5 y 5, para pagar a YouProfit. Total. Sí, pero fijaros, chicos, teníamos las cosas muy claras al principio de la sesión. He comentado, se pueden dar tres escenarios. Si no sea ninguno de los tres, no voy a operar hoy, porque tal como vemos el mercado... Bueno, contarme qué os ha parecido. Espero que hayáis podido disfrutar de este contenido. Ya habéis podido ver en el vídeo que, bueno, son muchos los compañeros que estábamos operando, en torno a 25 personas dentro de la sala. Aunque solamente abran micrófono unos cuantos, pues bueno, esta es la dinámica de trabajo que tenemos dentro de la trading team. Si os ha gustado, me gustaría recordaros que os suscribáis a nuestro canal de Instagram, porque este tipo de operaciones las subimos de forma diaria directamente por esa red social. Porque para nosotros es muy sencillo, pues bueno, grabar las operaciones que estamos haciendo con los alumnos y, pues bueno, creo que esto os puede aportar muchísimo a vuestra operativa. Sin más, me voy despidiendo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, darle like para apoyarlo y suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún. Os dejo por aquí los dos últimos vídeos de nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!